No solamente en el Congreso, sino en la actividad política, se puede decir, muy satisfactoria, en el sentido de que, bueno, lo que hace el trabajo legislativo, hemos presentado una serie de proyectos, en los cuales algunos han avanzado, lo que tiene que ver puntualmente en el reconocimiento a las mujeres huichí, del centro y de este formoseño, así como también en lo que hace la cuestión de la cooperativa, hemos tenido también una resolución favorable para que una, lo que se llama historiografía de cooperativas rurales de Formosa, tenga el debido reconocimiento en el Congreso de la Nación, también hemos avanzado en esa temática, hemos trabajado en gestiones que hacen, por ejemplo, al reconocimiento de la personería gremial a un sindicato, como es el sindicato de los tanineros de Formosa, y bueno, y otro de los puntos que hemos trabajado mucho tiene que ver con el 5 de octubre, en el cual se ha avanzado en el reconocimiento económico, mediante, se puede decir, de alguna u otra manera, adquisición de un derecho, porque mediante el DNU que se ha publicado en el último oficial, se ha avanzado en el reconocimiento, decía, a los familiares de los fallecidos, así como también a los heridos. Bueno, y nuestro compromiso está en seguir trabajando ahora más en lo que tiene que ver, por un lado, con la reglamentación y el efectivo pago, y por el otro lado, acompañar también a los que no están incluidos en este caso y que también tienen daños, daños psicológicos, que son los héroes sobrevivientes que no fueron heridos en ese 5 de octubre. Así que el trabajo legislativo es más que importante, el trabajo político también, con los distintos espacios políticos de la Unión Civil Radical y de otros partidos, también nos parece importante destacar la territorialidad que siempre decimos que tiene que ver por ahí con las salidas que hemos hecho del interior provincial, hemos ayudado a un club mediante un subsidio también de la ciudad de Clorinda, hemos recorrido distintas localidades del interior y en la capital siempre trabajando el contacto directo con los distintos barrios de la ciudad de Formosa, en el cual nos parece importante para que de esa manera, bueno, tomar nota de los requerimientos y volcarlo al ámbito que corresponda. Así que año positivo, hemos transitado también recientemente la despedida del año con nuestros colaboradores, con amigos, con estas personas también que hemos ayudado, de alguna u otra manera nos hemos ocupado de esos pedidos de las cooperativas, del sindicato, así como también los del 5 de octubre que nos han acompañado en la despedida del año, así que para nosotros fue el 2019 un año positivo y los desafíos están a fondo, lo que tiene que ver con el año 2020, trabajar, profundizar algunas temáticas que hacen, algunas deudas pendientes que han quedado todavía en el tintero. Muchas gracias. No, gracias. No, gracias. Sí.